¡Año dos mil! ¡Como seco, el menor de la dinastía! ¡Universo dos mil! Con veinte años de experiencia profesional, ¡Hoy la Plaza de Toros México solamente tiene un favorito! ¡Todos queremos que gane el perro más grande del mundo! ¡Auxiliar de lujo, el internacional misterioso perro, 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 perro! ¡Como referee actúa en esta contienda, el gigante Chocolate! ¡Aquilate! ¡Aquilate! Bueno, todos los dimes, diretes, yo no fui, fue Teté, pégale, pégale, que ya fue, quedaron atrás. Recordamos que fue en un programa Iberoamérica va, donde se hizo público este reto. Y donde en definitiva, ahora se tendrá que cumplir. Bueno pues, aquí el perro posando, es el auxiliar, el misterioso, las mantas que aparecen y que no han dejado de aparecer. Esta es la foto, pues que quiere alguien, aquí sí, aquí se vino a luchar. ¡Vamos Máscara, venga! No le voy, ya sabes, aquí en Alfonso. Y es que el perro, me cae bien, porque como persona la verdad que es otro nivel. Pero, le manda enfrentarse a la furia de los Dinamita. Aquí le está dando una repasada, parece que llegó veterinario. Y al can le están quitando lo rabioso, al mejor amigo de Rintintín y primo de Rontontón. Aquí lo están bajando con severas patadas al abdomen. Aprovechó el momento anímico, este Máscaraño 2000 que sigue atacando por esa senda mi querido Alfonso. Que, uff, tomar la ventaja en este tipo de encuentros puede ser demasiado importante. Así es Arturo, estamos ante lo superlativo de la lucha libre profesional. Después de esto, señoras y señores, no hay nada. Hoy lo de carrera contra carrera es algo inusitado. Pero todo mundo quiere estar presente en la contienda de una Máscara. En la contienda de la magia. Cuando un gran error haber sido de Pedro el Paraguayo. Ha aceptado a este chocolate amargo. Vean nada más el regreso del can Zacatecano. Un hombre que representó a México como luchador olímpico. Y universo de un mil ya intervino, Alfonso. Perdón la interrupción. Es que va a ser una lucha Arturo Rivera que no hay que perder de vista. Absolutamente nada. Todo mundo atento. En el 87, Pedro el Paraguayo fue luchador del año candado del Delagos de Moreno, Jalisco. Hoy toda la República Mexicana pendiente de lo que es la luchamanía histórica en la México. Triple manía. El chocolate está amargando. Cuidado, a ver. ¡Ah! Están descalificando al perro. Le marcó foul. Le marcó foul el chocolate al perro. Y aquí es muy gráfico. Las imágenes no nos dejarán lugar a dudas en unos momentos más. Lo que sí es un hecho, don Ramón Reyes, es que aquí están decretando victoria en la primera caída. De una manera que desconcierta a esta cantidad de público. Bueno. ¿A ti te quedan dudas, Alfonso? Mira, te voy a decir algo. Aquí va. A ver, vamos a ver. Es que lo estamos observando con plenitud. No. Ni por equivocaciones, foul. Es una colmillada del dinamita. No, se la metió abajo del abdomen, cierto. Pero jamás a región prohibida. Pero el chocolate estaba de espaldas. Se traga toditita la finta de Máscaraño 2000. Y el perro está más que indignado. Y el chocolate, pues, está muy convencido de lo que hizo. Y es que Máscaraño 2000 sacó el colmillo largo y retorcido. Parecía que la perrera municipal venía como estaba reclamando el Cándalo Chistlán. Ay, 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 chocolate amargo. No terminábamos de decir que había sido un error cuando ya hizo una malandrinada este chocolate. Por eso, amargo, que se vaya el chocolate. Que se vaya afuera con orfionístico. Dice, yo vi. Pero, ¿por qué el perro? Mira, yo voy en contra de este tipo de actos, ¿eh? Te voy a decir por qué. ¿Quién es el perro para motivar a la gente que se vaya de acuerdo? Hay un error. Hay un error. Pero decimos, es una colmillada. Y así como los luchadores están nerviosos, creo que el referee también. Ahí es donde debe de ir, quizá. Decirle al comisionado, estoy en contra. Pero no, no, no hace usar a la gente. Y aquí, para que se eduque, empieza la segunda caída con todo y chocolate. Así es, Arturo. Vámonos a la segunda, segunda caída. El de Nochislán. El hombre que rapó al cobarde allá en el año de 1988. El hombre que hoy está exponiendo su preciada cabellera cuando la gente está apoyando. Perro, perro, perro. Hay que ser sincero. La semana pasada, más que al año 2000, le dio una golpiza al perro impresionante. Fue la manera como este joven del Aguas de Moreno acribilló a Pedro, al perro Guayo y su hermano Aconan. Hace mucho que no veíamos a un gladiador de estas características. Entrenando en el gimnasio del magnate de 10 a 2 de la mañana. Sí, fue impresionante ese trabajo. Aunque aquí no le redituó grandes frutos. El perro suele motivarse ante más castigo y la lanza. Su creación está siendo aplicada. Explota la plaza de Toros, México. Aquí está el perro con esa frente tan dañada, tan lastimada. El correr de los años en el cuadrilátero. No se dio cuenta el chocolate que Universo 2000 está derribando al perro. Y algo aumentó Universo 2000. Y ahora aquí, más carayos 2000. Algo trae, algún objeto. No, esto es descalificación. Trae ahí algo, como una cosa metálica, Alfonso. Sí, es lo que lamentablemente se llama un bóxer. Esto sí no está permitido. Lo deben descalificar. Porque más carayos 2000, aquí está la evidencia, dirían los leguleños. Mira, que primero aventó el referee. Y aquí está el empate, claro. Ahora a ver si reclama el perro. Aquí está el chocolate. Ahora no se equivoca. Ahora actúa con justicia. Y más carayos 2000, por ese odio deportivo, pierde la dimensión de las cosas. Y ya se ve Lilillo de sangre correr ahí en la espalda del perro. Un hombre que tiene la frente demasiado dañada. Bueno, pues, aquí, pues qué manera de perder la dimensión. Aquí es donde Máscara de Universo 2000 derriba al perro. Y luego, descaradamente, pero con un descaro que el chocolate se da cuenta. Le dice dónde va con eso. No se quiere exponer. Lo avientan. Y aquí se va sobre la humanidad del perro. Más que merecida la descalificación. Qué lucha tan rápida, Alfonso. Qué impresionante torbellinesca. Confrontación. Vamos a otro ángulo de la acción. Esta es la triple repetición. Es oficial, Arturo. Oficial. Sí, ya lo había manifestado quizá con el perro abajo del cuadrilátero, perdón. Pero ahora lo hace así. Bueno, y las demás luchas, algunas duraron mucho. Y esta se está yendo, pero como un suspiro. Y es que la verdad, tanto que le esperamos, que pensábamos que iba a ser por otro derrotero. Pero nada, estos luchadores cambian el curso de la historia en cualquier momento. Ya, ya, el misterioso. Ya que le hace al chistoso. Ya que se vaya. Que vaya a atender al perro, que es el que lo necesita. No las reclamaciones sobre el referee. Eso debe de ser un seco exactamente misterioso. Dale ánimos al guaguá. Porque ya ladraba como un pequineso chihuahueño. Mira, mira qué ganas reclamándole al referee. Qué ganas de hacerse mejor. Y aquí, mira, eso es. Ahora la distracción del misterioso. Provoca que más cara año 2000. Venga, con esa reacción. Aquí está estrellando terriblemente el perro. Bueno, pues este. Siempre pagará con sangre sus apuestas. No cabe duda que el perro nació para ser gigante, doctor. Totalmente de acuerdo, Arturo Rivera. Es un hombre que ha sido campeón mundial semicompleto. Es un hombre que es un luchadorazo. Por eso es el perro más grande del mundo. Por eso es un hombre que es querido, que es idolatrado. Y que a la gente se le entrega con un fervor verdaderamente singular. La élite periodística está presente. Vamos a ver, perro, perro, perro. Lo va a hacer un suple. A base de fuerza. Buena maniobra de este rudazo. Que no necesitaba del boxer cuando aquí aparece la víbora. La amiga de Arturo Australiano Rivera. Mira, luchadorazo el Snake Robert. Aquí, pues mira, manifestando. Mira, no le parece nada. Cuando le dijeron que... Cuando él me dijo que iba a venir a México, es que no me creyó que hubiera una plaza tan importante como esta, que se fuera a llenar a tal magnitud. Pero él dijo, pero con luchas tan malas se emocionan. Este Snake Robert es algo único. Cuéntale, chocolate, venga. Se levanta el perro. Se levanta el guaguá. Mientras el chocolate iniciaba el conteo del 1, 2, 3. Que no pudo ser paso tan chévere. Y con ello, el pelo del guaguá. Un pelo que está cotizado en las mejores estéticas veterinarias. Aquí están estrellando contra el esquinero Alcándenos Chisplán. Ya está lleno de sangre en su calzoncillo máscaraño de Esmil. Y aquí aplicando la tabla marina como si quisiera surfear. Y dice el perro, rendirme. Nada, si no me rendí ante la vacuna del parvovirus. Menos ante esta tabla marina. Aquí tienen ustedes cuando el perro a base de fuerza está saliendo. Estos son los recursos de un luchador internacional. 20 años de experiencia profesional. ¡Chocolate, no te distraigas! Eres tan miope que ahora está osando distraerse, Arturo. Bueno, aquí tenemos en el recuadro a Jackets de Snake Robert. Algo comenta lo que sí nos dijo. Maravillado de las guapas que son las mexicanas. Aquí el perro guayo reaccionando. Mientras veíamos a Snake Robert, vemos también la reacción del guaguá. ¡Ah, vaya estrellón sobre máscara año 2000! Y es que el perro doblegarlo no es cosa nada más de sangrarlo, de hacerle, no. El perro es mucho más que eso. Ahí don Oscar Cadena metido con su cómara bien indiscreta. Pídate, Oscarín. Mírale. Es osado. Eso es ser reportero. Y aquí está. No pueden intervenir los seconds. Me dice el chocolate, perdón, al perro que tiene que ser allá arriba. Y hay una manta de máscara año 2000. Y este joven fotógrafo que ahí imprime las placas para la historia. Vamos a ver porque lo quiere estrellar contra el poste. Que se quita Universo 2000. Lo avienta el perro. Y Juan José Torres Landa, no que no tronabas pistolita. No más puso ojos de John O'Feele. Fuetete y vaya golpiza del perro a su rival. Máscara año 2000. Pues lo podríamos conocer hoy. Y la gente está apoyando de una manera extraordinaria. Vámonos a bordo. A bordo del yate fiesta cuando Don Pedro. Hay que recordar que es un luchador completo. Lo mismo le baila un son. Lo mismo interpreta un bolero. Le baila una jarana. Es completísimo. ¡Qué dramatismo, Arturo! El dos, tres cuartos. Como si fuera carne. Así como se la cocino. Póngamela tres cuartos. Y ahí quedó. Y nuevamente aquí un amigo muy personal. Mientras vemos cómo van a derribar al máscara año 2000. ¡Qué increíble jefe de relaciones públicas tiene esta víbora Roberts en Arturo Rivera! ¡Qué bárbaro! Se está aburriendo, míralo. No, nada le parece. Medio bosteza, voltea para otro lado. Lo dicho, la lucha libre mexicana dice... Bueno, pues será porque se irá de aventón con un servidor. Por eso no se puede ir. ¡Viene el vuelo del perro! ¡Ah! Entre segunda y tercera este tope. Vaya cantidad de gente que circunda el cuadrilátero. Los dos seconds hacen su labor. Aquí a toallazo limpio tratan de reanimarse uno y otro. Pero no pueden ayudarlos a levantarse. ¡Imposible! El perro Aguayo es el primero que a pesar del tope suicida que lanzó. Ahí está. El perro está envalentonado. El perro está en serio con la motivación de quedar bien ante esta gente. Sería su máscara número 23. Máscara año 2000. La última ocasión que había apostado la máscara. Se la llevó nada más y nada menos que la de una leyenda. La de Aníbal. Aquí las patadas de canguro a la Fishman. Pedro el perro Aguayo sometiendo al de Lagos de Moreno. Y parece que aquí la historia se escribía. Su hermano Cien Caras quedó en el triangular. Aquel en donde Pedro el perro Aguayo desenmascaró a este que es Conan. El bárbaro. Hay que recordar que Cien Caras fue desenmascarado en una cita fenomenal en la arena México. De la capital de la República Mexicana. Y aquí. Tienen a este que es el de Lagos de Moreno. Lo lleva a hacer. El paquete total apretando fuerte con el brazo izquierdo. Y nuevamente que cerca Alfonso. Nuevamente que cerca está. De perder la identidad máscara año 2000. Es una lucha de dos bravos del cuadrilátero. Es una lástima que alguno quede pelón y el otro puede quedar sin tapa. La lanza y el perro. Cuidado. La gente le grita que no. La prudencia indica que no lo debe hacer. El coraje del perro le dice. Vamos para arriba. Y aquí podría definirse. Esquina. Bajan guaguá. Se cayó el perro. Don Pedro. La imagen viva de la entrega. Va por él este que es máscara año 2000. Qué trepidante. Qué dramática confrontación. Hay que recordar que este Pedro, el perro aguayo. Fue el primer campeón mundial de la organización WWF. Cuando allá en Tokio en 1963 obtuvo el cetro. Casi máscaraño 2000, Alfonso. Casi, casi, casi. Mientras hablabas de todos los blasones del guaguá. Aquí estaba sufriendo casi la rendición. Casi el conteo final. Pero en el casi cuidado. Aquí el paquete total. Uno. Dos. Y cerca solamente. La amenaza va el chocolate. Con bajar el brazo prácticamente a la totalidad. Y uff. Aquí están. Nuevamente. Qué valientes de estos luchadores. Aquí está máscaraño 2000 derribando a su rival. Vamos a ver qué hace el segundo de la dinastía de los hermanos Reyes. En tope. Pues ahí que quiso ser suicida y acabó siendo empellón. Y es que a estas alturas con tanta sangre que se ha perdido. Quién puede esperar ya que sean espectaculares. Lo que quieren es ganar a Comodilga. Esto es amables amigos triple manía. En la plaza de Toros México la gente contando. Y qué mejor colo para el Ole que estar en la plaza más moderna y confortable del mundo. Un perro está ascendiendo. Este es el perro que es sensacional. Bueno y esto no debería ser. Que esté ayudando al hermano. El universo de un mil dice. Es mi problema. A cuayazo limpio. El misterioso está haciendo las sillas. Ah caray se la lleva. Aquí con la de a caballo. ¿Cuál es esta? Perdón ya está. Mi querido Arturo Rivera va a seguir al chocolate. A barro se zafo de la cavernaria. Cavernaria ya no sé ni lo que digo. Perdón. Sí tenía razón. Porque el chocolate iba a ver los gestos del guagua. Era sí o no. Y un gesto equivocado podría cambiar el curso de la historia. ¿Usted cree que Máscara 2000 se ha ido en blanco? Para nada la máscara teñida en sangre. Esta sí es la de a caballo. Disculpe usted lo de hace rato. Pero ya la emoción. No se embargó. Cuidado. Vamos a ver. ¿Se rinde o no se rinde? ¿Se rinde o no se rinde? Pregunta el chocolate. El perro dice que no, que no, que no, que no, que no. A base de fuerza quiere derribar a Máscara Año 2000. Y lo está consiguiendo. El perro se sale con la suya. Y ahora la de a caballo es aplicada al segundo de la dinastía de los reyes. Máscara Año 2000. ¿Se rinde o no? El perro le está haciendo la cara para arriba y para abajo. Veamos las manos. Ah, ahí. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No, no, no. Parecía el aleteo que era así, Alfonso. Pero parece que le estaba gritando. Pero entre tanto grito aquí, pues no alcanzamos a escuchar más que el condenado chocolate. Vámonos con el tacle de Máscara Año 2000. El hombre que va a hacer el toque de espaldas con toque de espaldas. ¡Perro! ¡Perro condenado! ¡Uf! Vaya sufrimiento. ¿Cómo te está haciendo sufrir el perro aguayo? Y es que, aquí vamos a decir, dentro de todo, hay una cierta ventaja para el perro aguayo. Porque la sangre le nubla la vista a Máscara Año 2000. Es un hombre que rara vez le han sacado sangre, Alfonso. Es la primera vez en su historia. ¡14 años de luchador! ¡Qué bárbaro la gente de la primera fila, vibrando como pocos! De la primera a la última, Alfonso. Pero pues digo por lo cercano, mi querido Arthur. Sí, pero aquí uno voltea y con tanta gente, pues uno se contagia. La emoción es grande. Vamos a ver. Perro aguayo. Está ya levantado por su rival. Que lo va a proyectar al juego de cuerdas. Lo va a esperar. Cuidado, aquí le puede ser costoso Máscara Año 2000. Vamos a ver. El chocolate dice no. El chocolate dice no. Aletea. ¿Pero qué será? ¿Será sí o no? No, dice el chocolate. Aquí está. No, no. Y se sale con la suya Máscara Año 2000. Pero qué manera de arriesgar la Máscara a este hombre. Y ahora está fallando. Esta es la forma como el de Lagos de Moreno. Jalisco tiene la mayor cantera de gladiadores de México. La mayor dinastía en este momento es la de los Reyes de Lagos de Moreno. Han pasado tantas los Firpo Segura, los Mendieta, los Gaona, los Llanes. Cuando estamos aquí en las alturas y ya aparece Máscara Año 2000. Esa es la flecha a la manera del de Lagos de Moreno, Arturo. Sí, vaya que la aplicó en una región donde duele. En el abdomen quedará marcado en la historia si llega a perder el perro. Lo que sucedió en la primera caída. Dos, se quita el guaguá. Pero así, como quien del último suspiro, así sacando fuerzas de la nada. Y este suple, ya lo tiene. Vamos a ver. Aquí le vuelve a caer. Aquí cuenta el chocolate. El uno, el dos y cerca solamente. La gente ya no da crédito de lo que está viviendo. Lo lleva al toque de espalda. Y se sale. La gente no se mueve de sus asientos. La noche es limpia, la noche es clara. Toda la gente está presente en este máximo coso taurino. Los palcos están saturados. La gente en los pasillos. Y se lo llevó al paquete total. ¡Qué soberbia ejecución, Arturo! Totalmente de acuerdo. Pero qué capacidad de máscara año 2000. Y el chocolate en el centro de la tormenta. Primero le reclamó el máscara año 2000. Ahora es el guaguá que está proyectando con patadas. Vamos a ver. Don Pedro ya es capaz de cualquier cosa a estas alturas. Va a venir. Parece que se escapa la máscara año 2000. Viene aquí la silla. El estilo del perro aguayo. Lo deja de cara al cielo. A este máscara año 2000. Vaya par de valientes que tenemos en la escena. Aquí uno y otro seco haciendo su labor. Mientras el perro aguayo lo ayudan. Pues decíamos no se vale. Pero a estas alturas. Pues ya quien se fija en pequeñeces. Los dos están regresando ayudados por su seco. El chocolate está peleando. Cuidado. Chocolate está peleando con misterioso. Que no se distraiga. Y que misterioso ya lo deje. Esto puede ser costosísimo. Aquí está. Decíamos. Este misterioso es un patán. ¿Por qué distrae? Aquí dice Universo 2000. Yo estaba afuera. Aprovecha. Cuidado. Decíamos. Esto podría ser el error más grande del misterioso. Distraer al refe de Alfonso. Y parece que consiguió su objetivo. Pero el perro aprovecha las mil maravillas. Un foul. Uno. Dos. ¡Tres! Esto es la historia. La locura. A base de trampas o no. Pero el perro. Le está ganando. A máscara año 2000. Una decisión. Polémica que pasará la historia. Pero lo bailado al perro. Nadie se lo quita. Oiga usted en la Plaza de Toros, México. Volver a vivir esto va a ser prácticamente imposible. Vaya manera. Así como se distrajo el chocolate. Con el misterioso. Por estar alegando. Con Universo 2000. El perro le mete terrible foul. Recordando. Que toda su vida fue un rudo de polendas. Y aquí se va a definir. Esto es. Cuando el chocolate estaba distraído con el misterioso. Y ahora vamos a ver. Cómo alegan. Mientras alegaba. Allá. El chocolate. Con misterioso. Y se baja rápidamente Universo 2000. Pero luego vendría lo bueno. Mira cómo está alegando Alfonso. Amigos aficionados. Cómo está alegando. Y ve el faulesote del perro. Aquí sí fue descarado. Pero él aprovechó. Simple y sencillamente aprovechó. Y se lleva a casa yo creo. La máscara más preciada en toda su carrera. Totalmente de acuerdo contigo. Porque Máscara Año 2000. Es un luchador de presencia. Es un luchador de carisma. Pero de una cosa sí te digo Arturo Rivera. Máscara Año 2000. Sin tapa va a tener. Una carrera brillantísima. Porque es un rudo non. Es un rudo sensacional. Es un rudo que puede destacar. A grandes alturas. Y cubrir. El hueco de su hermano. Que será retirado. Por Conan el Bárbaro. Aquí ya se te está subiendo la vinubina. Esto fue trampa. Lo reconocemos. Conocemos. Reconozco la habilidad. Vamos. El perro gana con trampa. Y ahora. Bueno lo que. Provocó una decisión. Pobre chocolate. Pobre chocolate. Esto no debe ser. Por más coraje. Bueno pues aquí quién sabe. Es que yo decía. Cuando hay luchas. Donde no va nada de por medio. Que le peguen al referee. Pero en este iba demasiado. Y aquí el misterioso también se mete. Esto ya se convirtió. En la casa de la risa. La sucursal del manicure. Alfonso. Es impresionante. Chocolate. Está diciendo que no cuando la gente pide. Cuando un gladiador Arturo Rivera pierde de esta forma. Es impresionante. Bueno pues esto es más que mil palabras. Ciertamente el chocolate se equivocó. Pero no para esto. No para esto. Ya que se vaya el pobre chocolate. Yo creo que no merecía tal castigo. Tal felpa. A pesar de que pierde. Y demasiado más que al año 2000. Bueno pues los seconds Alfonso. Aquí pasarán también a la historia. Por el momento. En que uno distrae. El referee. Por andar comiendo nueces. En la dulcería que no le correspondía. El perro se aprovechó. Y la gente no. Pues decíamos. Aquí no hay perdón. No hay indulto. Aquí ya lo determinó el referee. El único. No creo verdad Alfonso. Que la autoridad no pudiera cambiar. No. No son decisiones irrevocables. Ya quedó. Es respetar a la autoridad. Lo que sí se puede es sancionar. Sancionar el desacato ante la autoridad. Entonces estarás de acuerdo. Aquí están ratificando el triunfo al perro merecido. Y bueno. Pues este triunfo queda precisamente ahí. Pero además te quiero decir. Chocolate no se debe de ir. Porque él es la autoridad sobre la plataforma. ¿Quién le va a quitar la máscara al 2000? Pues yo no. Yo no me atrevo a bajar. Y quitársela a ver quién es el guapo que le entra a Torreón bailando. Por lo pronto bueno. Decíamos máscaraño 2000 va a tener que rendir tributo. Y vamos a ver. En un momento más. Lo único que sí sabemos. Es que se ha pedido a Reyes. Y que es de Lagos de Moreno. Por la. Por los lazos sanguíneos que hay con Carmel. Pero sabes que es lo atractivo. Que quizá tú lo has visto muchas veces. Y jamás reparaste. Que era gladiador Arturo. Pues vamos a ver si sin máscara. A lo mejor algún día lo vi sin máscara. Y aquí el chocolate dice. Ya, ya. Ya no me carguen calor. Ya. Quítense de ahí. Y parece de esos lancheros que van a recoger camarón fresco tempranito. Así anda. Y todavía no quiere perder la galanura. Y aquí máscaraño 2000. Es el que le dice a su hermano. Quítame la tapa. Bien, señoras y señores. Vaya victoria del perro más grande del mundo. Es impresionante la forma como el perro se ha sublimado. Ha caído la máscara más cotizada en este momento del firmamento nacional. Una máscara que vendrá a engrosar la galería del perro. Vamos a esperar que se despoje de la máscara. Lo único que sabemos es que este hombre se apellida Reyes y es de Lagos de Moreno. Vamos a ver. Que se la quite. Ya se la quitó. Aquí tienen el portento llamado máscara año 2000. No quiere quedarse para que lo vean. Va sumamente molesto. Y es que ciertamente el perro gana con una rudeza. Pero el perro tiene un corazón tan rudo como su trayectoria. Que venga la marcha de Zacatecas para despedir. Con el aplauso a un grande de todos los tiempos. Pedro el perro Aguayo y el aplauso para él.